Hola niños, les habla la tía Roxy en nuestra segunda semana de juegos, les haré un juego muy entretenido. Para esto vamos a utilizar unas medias que no puede tener la mamita, no importa el largo ni el color, solamente interesa tener una media. Ya que en ella, como en esta que tengo acá, colocaremos algo pesado, puede ser una naranja, una pelota, lo que ustedes tengan en su casita. Y necesitaremos cositas, como por ejemplo, elementos pesaditos para poder jugar. A continuación les vamos a mostrar el juego con mis pequeños hijos, ¿ya? Ya niños, este juego consiste en botar los obstáculos que vengan con la medida o la panties, como le quieran decir ustedes. Allí tienen que con fuerza mover su cabecita y tratar de botar los obstáculos. Ya niños, espero que les haya gustado el juego, que haya sido muy entretenido. Espero que ustedes en sus casas se encuentren muy bien junto a su familia, sus papitos, hermanos, con los que ustedes vivan. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo gigante y con cariño para ustedes de la tía Roxana. Que lo pasen bien y que tengan una semana entretenida. Chaito.